Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Y vamos de inmediato ahora con nuestro compañero Alex Cáceres, porque diputados, diputados dan luz verde para que continúe la construcción del proyecto Bosque de Santa María, que ha generado protestas, bloqueos de carreteras en diversos sectores de la capital de la República. Pero hoy los diputados dan luz verde. Adelante, Alex. Gracias, Cecia. Raquel Mejía. Escuchamos rápidamente la interpretación del presidente de esta comisión, Osvaldo Ramos Soto, cuando dan luz verde a este proyecto Bosque de Santa María. Escuchamos. Un presupuesto inferior a cinco millones. Y tienen que pagar guardas forestales que vigilan toda esa área geográfica que se ha ubicado en los municipios del Distrito Central Santa Lucía, Valle de Ángeles y Cantarranas. Y por eso recomendamos que se incremente el presupuesto para fortalecer la vigilancia. Ahí hay cazadores furtivos. Ahí hay personas que han usurpado y toman posesión de estos terrenos. Ahí hay viviendas dentro de la zona núcleo y dentro de la zona de amortiguamiento. El tema fundamental es cuidar el medio ambiente. Son áreas protegidas con el propósito de que la fauna que puebla el bosque, los animalitos que corren por la tierra y las aves que vuelan por los aires, y también los bosques poblados de coníferas y árboles latifoleados, no sean expoliados inmisericordiamente, porque generan problemas ambientales que causan daño al clima. Como se nos dijo, un informe se nos solicita. Y en ese informe escuchamos también directamente al alcalde del municipio de Santa Lucía. Invité personalmente al alcalde del municipio de Cantarranas, pero se excusó porque tenía un viaje allí, a las fronteras patrias, sin embargo envió al regidor primero. El alcalde de Bahía de Ángeles se le invitó a Huilito, pero no vino. Escuchamos todas las situaciones, las razones, los argumentos. Y finalmente, como era lógico, fuimos al terreno. Porque no podemos emitir un informe sin asistir al terreno. Y entramos precisamente por la casa de mi amigo, el honorable diputado Francisco, un ex presidente de la Asociación de Administración Pública de la Facultad de Derecho y vecino de esa zona geográfica. Yo quiero respetar el criterio del abogado Jorge Luis Cáliz Espinal. Bien, el presidente de esta comisión, donde está resumiendo prácticamente dentro de las conclusiones, dan luz verde al proyecto Bosque de Santa María porque no está dentro del núcleo de amortiguamiento. Emocionante Jorge Luis Cáliz, de la bancada del Partido Libre, sorprendidos con este informe y se han manifestado en contra totalmente de ello. Mire, nosotros nos manifestamos totalmente en contra de que haya cualquier tipo de proyecto dentro de la zona de amortiguamiento y dentro de la zona núcleo. Así de sencillo. No hemos tenido la oportunidad de ver todo el informe. Porque nos lo acaban de entregar, usted ha visto, acaban de leer esto y es bien difícil interpretar, entender y captar 35 páginas de una lectura que se le da acá. Hay que estudiarlo. Pero como sea el informe, nosotros queremos dejarle claro al pueblo hondureño que cualquier proyecto, cualquiera, dentro de la zona de amortiguamiento y dentro de la Tigra, estamos nosotros en contra. Así de sencillo. Muchas gracias. Emocionante Jorge Luis Cáliz, César Raquel Mejía, Pablo Gerardo Matamoros. A grosso modo, el Congreso Nacional da luz verde en su informe para que continúe la construcción, desarrollo del proyecto habitacional Bosques de Santa María. Si no hay consultas, vuelvo con ustedes.